El tráfico de autos robados recientemente descubierto por una investigación periodística ha puesto en evidencia un problema que está aquejando a las instituciones que se encargan de controlar la circulación legal de vehículos en Bolivia. Ante la prohibición existente para ingresos de automóviles con ciertos años de antigüedad, en el país grupos de personas se las han ingeniado para ofrecer los servicios de gemelado de placas y todos los papeles que se requieren para circular con normalidad por el territorio nacional. Servicios que son ofrecidos incluso en la página de Marketplace del Facebook. Vamos a ver cuán fácil es poder ingresar a una de estas páginas en el Internet donde están ofertando vehículos gemelados y también hay la posibilidad de acceder a los documentos gemelados de vehículos ilegales. Ingresamos a una serie de anuncios que están publicados en esta red social. Unos no contestan. Pero después de varios intentos, conseguimos información al detalle de cómo podemos acceder a estos documentos. Las tarifas oscilan desde los 700 bolivianos, donde nos ofrecen documentos de segunda y de tercera, los que no serían muy garantizados. ¿700? ¿Qué consiste? ¿Qué cosa me vas a dar? ¿Qué me entregas? Vecisa, SOAT, inspección, tercera placa. Pero también nos ofrecieron trámites de primera totalmente garantizados, incluso con información registrada en sistema. Se trata de un combo que consta de Vecisa, Roseta de Inspección Vehicular, placas, SOAT y tercera placa. Si quede para la ciudad, sería de primera, la original, que consta de 1500. Ah, ya. ¿Con eso no me van a molestar en las trancas ni en los surtidores? Normal que hagas, normal circulas, no. Tiene sistema, pues vamos a vender uno que sea igual el auto, el mismo color, el mismo modelo. ¿Y en cuánto tiempo me das la entrega, digamos, cuando te paso el dato? Tres, cuatro, diez. Pero no es el único anuncio, hay más ofertas. Hay para eso, Arco, no te preocupes. A ver, ¿cuánto me estás cobrando todo, digamos, el combo? ¿En qué consiste? En un recorrido por el Marketplace nos encontramos con una gran cantidad de anuncios en los que ofrecen vehículos de todo tipo, modernos, con ciertos años de antigüedad y en bolivianos. Fácilmente encontramos una vagoneta que en el mercado legal cuesta unos 12 a 15 mil dólares del año 2015, el que lo ofrecen por unos 25 mil bolivianos, unos 3 mil 500 dólares. Por supuesto, sin papeles, pero con placas gemeleadas. Es decir, le aseguran que no tendrá problemas en el carguillo de combustible y menos en circular por las calles de la ciudad. Este, 25 está. ¿25 mil bolivianos? Sí, 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 sin papeles. Pero, ¿qué es el gemeléo? La clonación o gemeléo de vehículos es la suplantación de identidad de un auto, en otras palabras, es cuando se toma los números de chasis y placa para utilizarlos en otro auto de la misma marca, modelo de similares características. Si el vehículo clonado y el original circulan por las calles, estaríamos ante la presencia de un auto legal y otro pirata. En la policía boliviana están conscientes que este ilícito se está dando en el país. Estos vehículos, ellos lo están remarcando con otro número de placas de las mismas características. También están consiguiendo lo que nos llama la atención, es el ruado original, todos los demás documentos para de una forma escanearlos, cambiar todo lo que se refiere al nombre del propietario o al nombre de la persona que está vendiendo. Los vehículos robados por lo general acuden al gemeléo de placas y es por ese motivo que se ha conocido de un incremento de vehículos robados en países fronterizos, los que serían traídos a territorio nacional, pues han visto que en Bolivia estos pueden ser comercializados a través de esta ilícita forma de fabricar documentos.